Se la fue y se fue Vengo a decirte que me voy Y nunca más me volverás a ver Si me haces algún día Mándame una invitación Porque en el año mañana Sal y agua se volvió La promesa que me hiciste El viento se cayó Y en la luna con el cuerpo El amor se volvió Sal y agua se volvió Sal y agua se volvió Se volvió allá Y todo aquello que tenías por mí Se lo llevó el viento Vengo a decirte que me voy Que ya nunca más me volverás a ver Si me haces algún día Mándame una invitación Porque no es el amor tan grande Sal y agua se volvió La promesa que me hiciste El viento se cayó Y en la luna con el cuerpo Sal y agua se volvió 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 ¡Suscríbete!